¡Viva! Bueno, si nos ponemos exigentes, lo latino en realidad se refiere a una etnia indoeuropea que se asentó en Italia dos siglos antes de Cristo, así que nosotros, ni tan latinos, ni tan puros. Además, en realidad el vive latino se llama así porque se realiza en territorio latino para un público mayoritariamente latino. Pero si tanto nos molesta que los grupos angloparlantes toquen en sus escenarios, caemos en los mismos actos discriminatorios que tanto nos molesta que se cometan contra nosotros, y el rock se supone va en contra de ello. Escape una de las bandas que actuarán el domingo, canta, que ardan las banderas, por la fraternidad, que caiga el patriotismo y la hostilidad racial. Y los fabulosos Cadillacs hacen lo propio. Discriminar, eso no está nada bien. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales. En lo personal yo soy ateo, pero apoyo la emoción. ¡Cómo nos gusta mordernos la cola! Otro cibertrol decía, el vive latino debería ser un escaparate para las bandas independientes. Normalmente, quien más se queja, es quien nunca va. El underground está ahí, y ha estado ahí mucho antes del vive latino, pero el underground en México tiene un severo defecto, sus integrantes. Los que se quejan de que nunca hay bandas under en el vive latino, pero que el resto de las semanas del año, cuando esas mismas bandas under tocan en foros under, nadie las va a ver. El vive, como cualquier festival en el mundo, es un negocio. ¿De qué manera volteará a ver a los grupos del subterráneo, si ni los habitantes del subterráneo son capaces de sacudirse la pereza para él lo saber? Y peor, están todas esas bandas under, que critican tanto el festival, pero que hacen hasta lo imposible por ser incluidos en él. ¿Dónde está el verdadero under? Créanme, he ido de visita, y ahí ni se habla del vive latino. Para otros, como dijo Andy Warhol, lo mejor del underground debería ser dejar de serlo.